¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Valentina y estoy súper feliz porque ya se dio cuenta que tenemos un fondo navideño. Eso quiere decir que el día de hoy empezamos las manualidades y todos los videos de Navidad, cosa que me pone demasiado feliz porque la Navidad me encanta. Ay, es que me ando picando con el arbolito. Ay, está. Con cuidado, cariño. Son decoraciones que van a quedar súper lindas en tu cuarto o en tu casa porque decoran súper bonito, pero es un toque como súper cute. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Así es que, ¿qué les parece si platicamos al final? Y empezamos con este video. Vamos a necesitar una cartulina u hojas de papel de diferentes tamaños. También vamos a necesitar cinta adhesiva, una regla, pegamento líquido y por último muchos pompones de los colores que tú quieras. Vamos a empezar haciendo un cuadrado en nuestra cartulina. Yo hice cuadrados de 4, 6, 8 y 10 pulgadas para que tuviera pinitos de diferentes tamaños. Luego recorta tu cuadrado y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro conito. Simplemente toma una de las esquinas y empieza a enrollarla de esta forma. Ya que tu conito esté bien formado, con un poco de cinta adhesiva, asegúralo en su lugar para que no se nos vaya a soltar. La parte de abajo te va a quedar dispareja o desigual. Puedes tomar unas tijeras y vamos a rebajarle de los lados para que nos quede la parte de abajo parejita, parejita, para que nuestro pino se pueda parar. Y ahora sí es momento de pegar nuestros pompones. Simplemente pones un poquito de goma y pégalos por todo el conito y te va a quedar algo más o menos así. Obviamente para el pomponcito de arriba yo elegí uno diferente como este. Este que parecía pues estrellita, ponle un poquito de pegamento y ponlo en la punta. Yo este pinito lo hice con pompones, pero tú puedes usar cualquier material que se te ocurra y se van a ver lindísimos. Para terminar nuestro proyecto yo compré esta charolita en Ikea por 5 dólares y la voy a pintar con pintura en spray. A mí me encanta utilizar esta pintura en spray porque le puedes cambiar el look a lo que se te ocurra. También conseguí estas piedritas como espejo ahí mismo en Ikea, pero si tú no las encuentras no te preocupes que puedes utilizar sal para darle como un look nevadito. O sea que parezca como nieve. Y listo, así te queda. Lo puedes poner en el centro de la mesa, lo puedes poner en tu recámara, en tu bureau, en donde tú quieras. Y es algo súper fácil de hacer, pero queda muy padre. Me encantó. Para nuestra siguiente manualidad necesitamos muchos, muchos palitos de madera. Necesitamos también estambre del color que tú prefieras. Y pintura. Puedes usar pintura en spray o pintura acrílica. Y por último, mi consentida, la goma caliente. El primer paso es dibujar tu copo de nieve. Si no sabes cómo se ven los copitos de nieve, puedes buscar en internet o yo te voy a dejar una fotografía de mis copitos de nieve en mi Instagram para que lo cheques. Para este diseño vamos a necesitar cortar nuestros palitos de madera a la mitad porque necesitamos formar como estas Vs. Y para hacer cada una de las seis líneas del copo de nieve voy a pegar dos palitos de madera. Esto depende de qué tamaño quieras tu copo de nieve, pero como yo estoy intentando hacerlo un poquito grande, estoy conectando dos palitos de madera para hacer cada uno de los seis lados. Ya que tengas todas tus piezas, te va a quedar algo más o menos así y ahora es momento de darle vida a nuestro copo de nieve y empezar a pegar todo esto. Vamos a empezar pegando lo que sería pues como que la base, la estrella, los palitos, no sé cómo decirle, pero vamos a pegar esta parte, todos los palitos que hicimos. Asegúrate de dejar espacio bien, bien y de medirle más o menos o cálculale más o menos para que te quede una estrella, que no te vaya a quedar tan chueca. No te tiene que quedar perfecto, no te preocupes. Ya que tengas la estrellita, ay, ¿sabes qué? Parece asterisco. Ya que tengas su asterisco, es momento de pegarle todas las Vs, todas las flechitas que hicimos para que se vea más o menos de esta forma. Es momento de pintar. Como te dije, puedes usar pintura en spray, que a mí se me hace más fácil, o pintura acrílica. Puedes usar tape o cinta adhesiva para pegarlo o un estambre, como tú quieras. Y así se va a ver. Yo lo usé de cabecera en mi cama y no puedo decirles cuánto me gusta entrar a mi cuarto y verlo. Se me hace súper, súper padre. Yo los pinté unos plateaditos y otros medio blanquitos. Ahora sí sacamos nuestro handy dandy notebook porque tenemos dos saludos. Uno es para Lau Sofi y el otro es para mi primo Juan Pablo. Juanpi, un besote. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y espero vernos pronto, primo. Ahora sí, tiramos el handy dandy notebook. Bye, bye. Si te gustó este video, suscríbete picándole a ese botoncito rojo que te está apareciendo por ahí en pantalla. También les dejo por aquí abajo mis redes sociales. Lo que tú quieras. Facebook, Instagram, Twitter. Y también, pues, es época de dar, ¿verdad? Pues, ¿por qué no le das un like a este video si te gustó para yo saber que fue de tu agrado? Y por último, me va a ser muy feliz que puedas compartir también esto en tus redes sociales. Comparte este video con alguna amiga, con algún amigo, con quien tú quieras. Eso es todo por el día de hoy. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. De verdad, los quiero mucho. Yo les mando un besote. Cuídenseme mucho. Pórtenseme bien. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Y ya sabes que tú y yo nos vemos aquí el próximo martes y viernes. Bye.